En este cementerio de Pomer, un pueblo situado en la provincia de Zaragoza, la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido trabaja en la recuperación de los cuerpos de seis hombres y dos mujeres asesinados en 1936. Llevan desde el sábado. Javier ha sido uno de los arqueólogos que ha llevado a cabo la investigación. Empezar a investigar desde que la familia se pone en contacto con la Asociación Conarico en este caso, empezar un poco a investigar el tema también en archivos de imágenes. Y luego, sobre todo, localizar la fosa. Una vez que los excavamos, que es el tiempo que más invertimos en excavarlos para individualizar cada uno. Ahora mismo se centran en el cadáver de una de las mujeres vecinas del pueblo. Unos se encargan de registrar en una ficha las patologías que se ven o posibles heridas y otros de etiquetar cada parte del cuerpo. Ha aparecido una bala en la zona del tórax, pero sí, algún elemento de adorno femenino, una peineta, horquillas de pelo. Han salido de dales, suelas de zapato, albarcas, partes de corsé. Entonces vamos etiquetando todo para unas cosas darlas al restaurador y otras al antropóloga forense. La falta de ayudas hace que en ocasiones se demore estos procesos. Aquí queda menos para identificarlos. Una vez que estén los resultados, cotejaremos con el ADN de familiares que tenemos y ya verá qué nombre le ponemos a cada resto. Y aproximadamente un año tendrá que pasar para que sus familiares les vuelvan a enterrar.